Hola chicos y bienvenidos a otra lección de idiomapro.com Antes de avanzar a la lección recuerden mirar en la descripción para visitar nuestra librería digital Hay libros, ejercicios y práctica para nuestros estudiantes de español También si eres más principiante en español recuerda que puedes activar los subtítulos en tu idioma nativo Bueno, ya avanzando a la lección de hoy, o sea, hoy no vamos a hacer una lección El video de hoy es más un juego, pero este no es un juego cualquiera Con este juego vas a divertirte, pero también expandir tu vocabulario y conocimiento en español Hoy vamos a hablar de la regla de tres La regla de tres dice que cosas que vienen en un grupo de tres son más agradables y memorables a nuestra mente Cuando estás enumerando cosas en una lista, parece que tres es el número justo y suficiente para apoyar tu punto principal sin aburrir o sobrecargar al oyente Vemos grupos de tres en todas partes de nuestra sociedad Los vemos en la literatura, los cuentos de hadas, lemas corporativos, etc. Así que ahora vamos a ver si tú conoces algunos de estos grupos de tres más populares El juego funciona así Yo te doy el nombre de un grupo y tú tienes que nombrar los tres elementos que forman ese grupo Por ejemplo, si yo te dijera Colores en un semáforo Tú dirías verde, amarillo y rojo Para ayudarte aún más, te voy a dar el primer miembro y solo tienes que decir los últimos dos Yo he pensado en diez grupos Tienes cinco segundos para nombrar los tres elementos en cada grupo ¿Listo chicos? ¡Entonces vamos! Grupo número uno Los barcos de Cristóbal Colón son La niña La pinta Y la Santa María Grupo número dos Miembros de la Trinidad Santa El Padre El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Grupo número tres Miembros de la Familia Santa Jesús María María Y José Grupo número cuatro Un juego infantil donde la mano forma una de tres formas para ver quién gana Piedra 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 Tijeras Papel Grupo número cinco Los colores primarios de luz Rojo 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 Verde Verde Y azul Grupo número seis Actividades en un triatlón Nadar Correr Andar de bicicleta Grupo número siete Partes de un átomo Protón Neutrón Electrón Grupo número ocho Las dimensiones de un eje en 3D X Y Z Grupo número nueve Las dimensiones de tiempo Pasado Presente Futuro Grupo número diez Las tres ramas de gobierno Ejecutivo Legislativo Judicial Bueno chicos, ¿y cómo les salió el juego? ¿Había un grupo que no conociste? Deja en los comentarios abajo otro grupo de tres en que puedas pensar. Si te gustó este video de cosas que vienen en tres, ve también a nuestro video de cosas de grupo de cuatro, allá vamos a hablar de las direcciones cardinales, también las temporadas y otros temas, nos vemos allá o en cualquiera de nuestros videos. Chau mis queridos. Chau mis queridos. Chau mis queridos.